un baile no, bruto no, escenario no hay no, escenario no hay en el futuro llene 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 me lleno, lleno, es listo ¡Listo! ¡Vero! ¡Vero! ¡Uy! ¡Dios! ¡Pasa! ¡Me pongo a hacer la otra! ¡Oh, la otra! ¡Baila! ¡Faila! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya pasó! ¡Bien! ¡Mairo! ¡Oh! ¡Ya se llora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Era hermano le posee la madre! ¡Tres! 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 ¡Tres Gracias por ver el video.